una, dos, tres, otra vez ¡Ay! ¡Silencio! Ahora, esta ha sido la noche de celebración Así que esta noche es la noche de la celebración Just a few meters from here, there is a church procession Unos metros de aquí, hubo una procesión de la Iglesia Pero eso está sucediendo en el ámbito del material y aquí lo que tenemos aquí dentro es que nuestras almas están danzando porque recordamos lo que tenemos aquí delante es nuestro camino al universo porque una vez que nuestro alma esté ya listo y luego lo que tenemos en elante lo que tenemos atrás escrito es principalmente en español quizás cinco años no recuerdo todo lo que escribiste quizás en cinco años más tarde no voy a recordar lo que habéis escrito aquí pero esta es vuestra signatura energética your soul speaks vuestra alma habla a través de vuestra firma y es por eso que estamos conectados todos juntos bueno este es un momento muy importante para mí muchas gracias 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 una cosa más él no lo sabe todavía cuando yo lo conocí la primera vez en Bosnia en 2011 él lo conocí dentro del túnel y me llevó fuera me dijo tú sal aquí fuera que tengo que hablar contigo que te van a hacer una entrevista entonces él se sienta enfrente de mí y la televisión ahí y me empieza a preguntar preguntas y es la primera vez que le miré en los ojos y dije madre mía ¿quién es este hombre? y dije orden este es un avatar esto es lo que me vino inmediatamente este hombre es un avatar y por eso me ofrecí a trabajar para este hasta yo lo haría chingao y hoy y solamente hoy me doy cuenta que es verdad señora Virgit señora Virgit son de las grandes almas que vienen a cambiar la estructura vienen a removerla ¿por qué? porque lo ha logrado y hay muchos que lo han intentado y no han podido él lo está logrando y aquí está y aquí lo tenemos y pedimos justamente a los seres superiores y a sus guías que le sigan permitiendo hacer ese gran trabajo y seguimos pidiendo a sus guías que le sigan permitiendo hacer ese gran trabajo y sea un ejemplo para nosotros a seguir que le sigan permitiendo que le sigan permitiendo la gente gracias no dos No, a Leo le tocó cuarto Sí, de hotel Pero le iba a tocar este bonito la experiencia Pero no, ¿verdad? Ya no No lo veo No, no creo Creo que supe que se fue o no sé Ya, todavía no Ya tienes que descansar Es que las horas están cayendo El cambio de horario también De Europa para acá es muy pesado Sí, es necesario descansar para estar listos mañana El David no sé qué irá Está bien prendido de la botella Mi cámara, mi micrófono Use it Use it tomorrow Speak openly ¿Qué es otra vez? ¿Qué es otra vez? Gracias por ver el video Gracias Gracias ¿Tú quieres ser tres milenios? I think you know I think you know Tercer milenio They'll use it They're good person You? You and I No Tomorrow you can start Cesar, aviéntale también Cesar Dile que Cesar es el brazo derecho en la asociación de Michoacán Pregúntale a Fernando Villalaya Fernando Correa ¿Dónde estás? Fernando Sí, acá está Fernando Fernando No, cualquier botana no se preocupe doctor no quiero ser molestio No, cualquier botanita está bien No, no es palomita No, 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 no Ok Hola, aquí está Chino Chino Chalapodrosa ¿Sí? ¿Tienes bien? Sí, cómo no Ya estamos Nos acuerda de su espueta ¿Verdad? A ver, Irene Me voy con la misa ¿Sí? Ok Ok, Leo Sí Adelante No, no, no No, no No, no No, no Gracias Gracias Adelante